Hoy, Attachment te trae. A pesar de las recomendaciones de las autoridades con respecto a las altas manejadas a lo largo de las costas de Chile, las personas y familias enteras están haciendo caso omiso y no están protegiendo sus vidas al exponerse a este fenómeno que se está produciendo desde el lunes 23 de enero y que se extenderá por varios días. Las autoridades recomendaron a la ciudadanía a evitar acercarse a los roqueríos y a las playas mientras tengamos esta condición de marejadas. Desde este miércoles hasta el lunes 23 de enero se extenderá el fenómeno de marejadas anormales a lo largo de las costas del país, según el aviso emitido por el Servicio Meteorológico de la Armada. Se estima que el fenómeno finalice este sábado 21 en el sector del archipiélago Juan Fernández, el domingo 22 en el Golfo de Arauco hasta Faro Corona y el lunes 23 en Arica hasta el Golfo de Arauco. A continuación veamos las impactantes imágenes de las marejadas anormales que afectan las costas de Chile. Antes de continuar con el vídeo, si te está gustando el contenido no dudes en comentar y regalarnos un like. El jefe del Centro Meteorológico de Valparaíso, comandante Gonzalo Concha, recomendó a la ciudadanía a evitar acercarse a sectores de roqueríos, tránsito en sectores de playas, no ingresar al mar mientras tengamos esta condición de marejadas. Sin embargo, existen registros de personas que estando en la playa han sido sorprendidas por la ferocidad de las olas, debiendo salir del lugar ante el peligro. Así vamos llegando al final de este vídeo. ¿Qué opinas al respecto sobre estas impresionantes marejadas en las costas de Chile? Tus comentarios son muy importantes. No olvides suscribirte al canal. Hasta pronto. ¡Gracias!